Hoy en Ociones Jurídicas Básicas vamos a hablar de fundamentos básicos de derecho patrimonial. Vamos a hablar de lo que es un derecho real, también de las clasificaciones de los derechos reales y lo vamos a hacer con el Catedrático de Derecho Romano, Federico Fernández de Wuhan. Bienvenido. Muchísimas gracias, como siempre, por estar aquí en esta Casa de la Radio, que es la casa de todos los que formamos parte de la UNED. He dicho que vamos a hacer un primer programa, porque en realidad haremos dos, porque es un tema amplísimo, muy interesante, que yo creo que a todo el mundo se debe acercar. Todo el mundo queremos saber lo que es un contrato, lo que es una obligación, hasta lo que es un derecho real, pero podemos empezar, si le parece, por ahí, por el concepto de derecho real, quizá frente a otros derechos. Derecho real es una expresión que deriva del latín, ius in re, y que significa derecho sobre cosas. Entonces, los derechos reales son los derechos sobre las cosas. Por eso el Código Civil tiene un título que se llama de los derechos reales, que son los derechos que se tienen sobre las cosas. Los derechos tienen un sujeto, que es el titular, que es una persona siempre, solamente puede ser titular de derechos una persona, alguien que tenga reconocida personalidad jurídica, lo cual significa capacidad jurídica, que es aptitud para ser titular de derechos y de obligaciones. Y los derechos, además de tener un titular, tienen un objeto, que es una cosa, y sobre esa cosa, porque las cosas son los bienes susceptibles de titularidad jurídica, entonces sobre esas cosas se pueden tener distintos derechos. Entonces, los derechos reales son los derechos que se tienen sobre las cosas, y entonces presentan dos características fundamentales. La primera característica es que el derecho real se tiene frente a todos, es decir, el titular que tiene un derecho real sobre una cosa, tiene su derecho frente a cualquier otra persona que no sea él mismo. Esa característica deriva también, como siempre, del derecho romano, el frente a todos, se tiene un derecho frente a todos, la expresión que está consagrada, latina, pero que está consagrada por parte de los juristas hoy, y es una expresión, por supuesto, tomada de las fuentes romanas, se dice erga omnes, omnes es todos y erga es frente, frente a todos. Es la primera característica que tiene el derecho real. Y la segunda característica es que acompaña a la cosa allá donde se encuentra. Por lo tanto, el derecho real se dice que es rey persecutorio, el que tiene el derecho real de propiedad sobre una cosa, es decir, independientemente de dónde se encuentra la cosa y en poder de quién se encuentra la cosa, siempre él tiene ese derecho real. Esta noción de derecho real se tiene que oponer a otra noción que es derecho de crédito. Los derechos de crédito también son derechos que tiene una persona, un titular que tenga aptitud para tener derechos y obligaciones, una persona que tenga capacidad jurídica. Pero el derecho de crédito no se tiene erga omnes, no se tiene frente a todos, sino se tiene solamente interpartes. Es decir, un derecho de crédito es, por ejemplo, el derecho que tiene el vendedor de cobrar el precio pactado sobre la cosa vendida al comprador. Es un derecho de crédito. Entonces, si una persona vende, entrega la cosa y el precio es aplazado, pues el vendedor tiene un derecho de cobro sobre el precio que ha pactado con el comprador. Pero su derecho no lo puede ejercitar frente a cualquier persona. Solamente lo puede ejercitar frente a la persona con la cual ha contratado. Y por eso se llama interpartes. Yo creo que quizá tengamos más claro lo que es el derecho de crédito, porque todos hemos comprado algo, todos hemos quizá hasta vendido algo y hemos tenido este tipo de obligación de derecho y de obligación. Un préstamo, por ejemplo, en un banco. Una entidad bancaria otorga una cantidad de dinero en concepto de préstamo. Entonces, obviamente, el prestamista, que es el mutuante, es decir, el que otorga el préstamo a otro, pues tiene un derecho de crédito que es la devolución del capital prestado, que es el prestatario. Cuando yo voy como cliente a una entidad bancaria y pido un crédito, o sea, es que se llama crédito, además. Utilicemos esa voz que es el derecho de crédito. ¿Por qué se le llama crédito? Porque pido un crédito. No, lo que estoy pidiendo es un préstamo. Por eso yo le quería preguntar, en el caso del derecho real, en cuanto a una persona que tiene frente a todos, ha dicho, ¿podríamos poner un ejemplo para que se viera más claro quizá esta diferencia? Podemos poner muchos ejemplos. El derecho de propiedad. El derecho de propiedad es el derecho que tiene una persona sobre una cosa en plenitud de dominio. Es decir, que tiene el derecho de uso, el derecho de disfrute y el derecho de disposición. Después hablaremos de cada una de las tres características o las tres facultades de este derecho. Entonces, una persona puede tener una cosa en propiedad y, además, en su disponibilidad. Cuando yo tengo un coche y el coche lo utilizo yo. Yo tengo una casa y la casa la utilizo yo. Pero una persona puede tener una cosa en su propiedad, pero no en su disponibilidad. ¿Cuándo? Cuando yo alquilo la casa. Yo alquilo la casa y, entonces, ya no está bajo mi disponibilidad, porque está bajo la disponibilidad del arrendatario. ¿Qué ocurriría si un arrendatario le pone un cartel a la casa de mi propiedad y pone, se vende, sin enterarme yo? Porque yo estoy a mil kilómetros de donde tengo la casa que la tengo alquilada. Y un tercero de buena fe ve el cartel y sube. Y, después de subir, le dice que le enseñe el piso y le dice por cuánto lo vende. Y el arrendatario, ni corto, diríamos en expresión castiza ni perezoso, va y vende la casa. Y, entonces, un tercero adquirente de buena fe paga un precio. Entonces, yo soy el dueño y estoy a mil kilómetros. Y no me he enterado de nada de toda esa operación que es manifiestamente ilegal, porque un arrendatario no tiene ninguna capacidad, obviamente, de vender la casa que tiene en alquiler. ¿Por qué digo que el derecho real es erga omnes? Porque ese tercero que ha comprado la casa, adquirente de buena fe, yo puedo ejercitar mi derecho de propiedad sobre la vivienda frente a él. Si solamente fuese el derecho interpartes, mi derecho de propiedad solamente lo podría ejercitar respecto del arrendatario. Pero si ese tercero, adquirente de buena fe, ha comprado la casa, entre comillas, lo de comprado, porque la compró de facto, pero no jurídicamente hablando, porque jurídicamente hablando la venta no es válida, pero ha pagado el precio, yo, dueño, propietario, como mi derecho es erga omnes y, además, es rey persecutorio, persiga la cosa allí donde se encuentra, independientemente, le puedo reclamar la cosa y, en virtud de un juicio, en el momento en que yo justifique y, de alguna manera, pruebe de que soy propietario, le quitarán la cosa y se quedará sin cosa y sin precio, sin piso y sin precio. Es verdad que él tiene un derecho frente a quien le vendió, de que, como le vendió a una persona que es no dueño, es una adquisición a no dómino, pues le pedirá, en virtud del contrato que celebró con él, uno, la devolución del precio pagado y, en segundo lugar, la indemnización de años de perjuicios. Pero ahí se ve, en el ejemplo que creo que le he puesto, que mi derecho de propiedad es erga omnes frente a cualquiera que tenga la cosa. Desde luego es interesantísimo, más que nada, porque todos nos vemos inmersos en todo este tipo de derechos reales, también en los derechos de crédito, por supuesto. Si clasificamos los derechos reales, ¿cuáles serían los más importantes? Hemos hablado del de propiedad, ahora mismo, pero hay otros. Hay otros. Vamos a ver, la clasificación de los derechos reales más importante es una clasificación de dos categorías, que son el derecho real en cosa propia, que solo es uno, y los derechos reales en cosa ajena, que son varios. Derecho real en cosa propia, derecho real, derecho sobre cosa, derecho real en cosa propia, el único, la propiedad. La propiedad es el derecho por excelencia, el derecho real por excelencia, el derecho real por antonomasia, el derecho real paradigmático. ¿Por qué? Porque es el que nos da el pleno dominio sobre una cosa. El propietario tiene pleno dominio sobre la cosa, objeto de su propiedad. Ese pleno dominio, dije que tenía tres manifestaciones muy importantes, que son el derecho de uso, el propietario tiene derecho a utilizar la cosa, objeto de su propiedad. Derecho de disfrute, ¿cómo se disfruta de un yate? Y la inmediata es, bueno, pues navegando. ¿Cómo se disfruta de un velero? Mejor que de un yate, que es más bonito los veleros, por lo menos para mí. Bueno, pues navegando. Pues no, señor, no se disfruta de los veleros navegando, porque cuando se navega en un velero propio, se hace un derecho de uso, de utilización. Entonces, la palabra disfrute es distinta, desde un punto de vista jurídico, desde un punto de vista de lenguaje corriente, porque disfrutar de una casa de campo es ir a pasar un fin de semana en él. Eso no es disfrute jurídico. El disfrute es hacerse propietarios de los frutos producidos por la cosa, objeto de tu propiedad. Hacerse propietario de los frutos. Entonces, ¿cómo se disfruta de un velero? Pues mire usted, no navegando, sino que alquilándolo. Y cuando lo alquilas, te haces dueño de la renta del alquiler. Pero, ¿por qué te haces dueño? Porque tienes un derecho de disfrute, que es el derecho de hacerse propietario de los frutos producidos por la cosa, objeto de propiedad. Hombre, los frutos más normales y corrientes que entendemos todos son los frutos naturales, que son los frutos agrícolas, ¿cómo se disfruta de un campo? Cultivándolo y después recogiendo la cosecha. ¿Por qué? Porque el campo da una cosecha, la cosecha se recoge, y esa cosecha, porque es producida por la cosa, objeto de tu propiedad, te haces dueño de la cosecha. ¿Cómo se disfruta de una yegua? Pues con un potrillo, cabalgar con ella por el campo, y es una yegua elegantísima y preciosa, pues es uso, no es disfrute, porque el disfrute es hacerse propietario de los frutos producidos por la cosa, objeto de propiedad. Y, por ejemplo, esto quizás se salga un poco, pero es una curiosidad. Personas viudas o viudos tienen el usufruto de la casa que es propiedad de los hijos. No se sale, no se sale, al revés, se mete de lleno en nuestro tema, como siempre, con su agudeza característica. Vamos a ver, yo estaba diciendo, y termino sobre la propiedad, que es uso, disfrute y disposición. ¿Qué es disposición? Vender. Normalmente vender, pero también hay disposiciones parciales, ceder un derecho real de hipoteca para conseguir un préstamo, etc., sobre un bien o objeto de propiedad. Es una disposición parcial, pero lo normal es vender. O sea, un propietario tiene derecho a usar, derecho a disfrutar, a hacerse dueño de los frutos. ¿Cómo se disfruta de una cantidad de dinero? No gastándola, que eso es uso, sino metiéndola en el banco a plazo fijo y entonces da unos intereses. Hacerse dueño de los intereses es disfrutar de la cantidad de dinero. Y, por último, disposición. Bueno, pues junto a este derecho, que es el derecho real en cosa propia, hay derechos reales en cosa ajena, y usted puso el ejemplo más característico, que es el usufructo. Es un derecho real ya en cosa ajena, no es un derecho real en cosa propia, sino en cosa ajena. El usufructo surge en el ámbito del derecho romano, porque todo surge en derecho romano, absolutamente todo. Bueno, pues el usufructo surge en el ámbito del derecho de sucesiones. Era normal que una persona, cuando otorgase testamento y estaba casada, dijese, instituyo herederos universales en todos mis bienes a mis tres hijos, en partes iguales, para que no haya ningún problema, y, segundo, designo, porque hay que utilizar los verbos correctamente, la institución es de heredero y la designación es una disposición no de heredero. Y designo como usufructuario universal en todos mis bienes a mi cónyuge. Diré a mi mujer, porque normalmente nosotros partimos antes, y, por lo tanto, hay más viudas que viudas, eso estadísticamente hablando. Pero bueno, diremos a mi cónyuge, dejo usufructuario universal en todos mis bienes a mi cónyuge. Lo que significa lo siguiente, mis hijos van a heredar en condición de heredero todos mis bienes, pero, en cambio, mientras viva su madre, que es mi mujer, mi cónyuge tendrá el usufructo de todos mis bienes. ¿Y qué es el usufructo? Pues el usufructo es un derecho real en cosa ajena que permite usar y disfrutar, pero no disponer. Es decir, de las tres características puedes usar. Lo cual significa, tienes una casa que es tu residencia familiar en donde vives. Pues entonces la viuda no tiene que salir de la casa, porque normalmente la casa sería un bien ganancial, porque lo normal es que haya régimen de ganancial. Bueno, va habiendo más régimen matrimonial de separación de bienes, pero lo normal es un régimen ganancial. Entonces la viuda no tiene que salir de la casa. Tienes una casa en la playa, pues la viuda puede seguir yendo a veranear en la casa de la playa y no le pueden decir absolutamente nada a sus hijos. Y evidentemente ella es la que tiene el uso y el disfrute. Es más, la viuda puede alquilar la casa de la playa y las rentas del alquiler de la casa de la playa son de la viuda, no son de los hijos, porque tiene el disfrute. Lo único que no puede hacer la viuda es vender la casa de la playa, porque la casa de la playa, si es ganancial, es de los dos y la mitad es suyo y la mitad es de marido y si es del marido ya menos todavía, sería un bien privativo. Lo que no puede hacer es vender. Entonces, ¿qué aseguras con el usufructo? Por una parte, que el cónyuge viudo durante su vida, porque el usufructo suele ser vitalicio, salvo que se diga lo contrario, durante su vida pueda usar y disfrutar de todos los bienes, pero en cambio no disponer de ellos. Entonces, ese es un derecho típico en cosa ajena. Otros derechos reales en cosa ajena sería el derecho real de servidumbre, que no tiene nada que ver con la esclavitud, afortunadamente. El derecho real de servidumbre se da mucho en el mundo rural y también en el mundo urbano. El derecho de paso, es decir, el derecho que tiene una persona a atravesar una finca para llegar a la suya, porque, por ejemplo, la suya no tiene un acceso a través de una vía pública. El derecho de tomar agua y después servidumbres urbanas que las conocemos y cogemos en la escritura de propiedad de nuestra casa y estamos viviendo en una casa de comunidad de propietarios, siempre hay luces y vistas. Es decir, servidumbres de luces, servidumbres de vistas con edificios contiguos. Bueno, pues son derechos de servidumbre sobre cosas. Bueno, pues además de esos, pues hay otros derechos reales en cosa ajena que son la enfiteus y la superficie. La superficie es el derecho de vuelo sobre el suelo. Una persona tiene el suelo y otra persona tiene el derecho de edificar sobre un suelo ajeno. Y los derechos más típicos que se ven muy claramente, reales en cosa ajena, son la prenda y la hipoteca. Prenda y hipoteca son derechos de garantía. Quizás un poco difícil explicarlo. Pero la prenda supone desplazamiento de la posesión. Yo dejo una cosa en prenda, es decir, cojo un reloj, una joya o un cuadro, entonces se lo doy a un prestamista para que me dé un préstamo y cuando yo devuelve el préstamo me devuelven la cosa. Y los libros empeñados en el monte de piedad. Los montes de piedad que eran casas de préstamo. ¿Y qué son los libros empeñados? La palabra empeño es dar emprenda. Es una palabra popular. La palabra más técnica sería pignorar, pero nadie dice pignorar, pero dar emprenda sí y empeñar también, que son las casas de empeño. Dejo una cosa para que me den un préstamo y cuando devuelvo el préstamo me devuelven la cosa. ¿Y por qué se quedan con la cosa? Como forma de garantía de cobrar o de que voy a pagar la cantidad prestada. ¿Y la hipoteca? Y la hipoteca es una creación genial romana, porque también lo era la prenda, pero es la perfección, la cuadratura del círculo en los derechos reales de garantía. ¿Y por qué la cuadratura del círculo? Porque es que yo doy en garantía una cosa mía, que es lo que se da hoy en garantía en hipoteca, la vivienda, pero no exige desplazamiento de la posesión. ¿Cuál es el gran problema de la prenda? Que si yo pido 6.000 euros a una entidad de crédito y me dice, deme algo en garantía y digo, bueno, pues tengo un cuadro, que normalmente la gente no tiene un cuadro de 6.000 euros, vaya por delante, pero bueno, tengo un cuadro, bueno, pues tráigame el cuadro, yo lo guardo y cuando usted me pague los 6.000 euros se lo devuelvo. Pero claro, si yo en vez de pedir 6.000 euros pido 100.000 euros, que la verdad no es gran cosa hoy para comprarse un piso, pero bueno, entonces digo, me da usted 100.000 euros y dice, ¿para qué? Para comprar una casa y dime garantía y ya, oiga, despláceme una cosa de 100.000 euros para que yo la retenga en mi poder durante todo el tiempo que usted no me paga íntegramente los 100.000 euros y cuando los devuelva yo se la devuelvo. Oiga, ¿y yo que voy a tener 100.000 euros en una cosa? Oiga, ¿y por qué no hipoteca la casa? ¿Y qué es hipotecar la casa? Es darla en garantía pero no exige desplazamiento de la posesión. El que compra la casa puede estar viviendo en ella afortunadamente durante todo el tiempo de amortización del capital prestado. ¿Y cómo sería correcto decir, y esto también es curiosidad, cuando decimos y todos lo decimos, me he comprado una casa y en realidad desde el día uno lo que haces es deber toda la casa? No, la comprar la compraste perfectamente, está perfectamente. He dicho, me he comprado una casa, la casa es tuya, no hay ninguna duda, el titular de la casa eres tú aunque no hayas devuelto el crédito al banco, pero el titular de la casa eres tú, porque en el momento en que el banco te concede el crédito ingresa en tu cuenta corriente 100.000 euros, tú con esos 100.000 euros le pagas al vendedor, que es que le das un cheque conformado, validado por el banco diciendo que es el precio del pago. La casa te la ponen a tu nombre y tú la inscribes en el registro de la propiedad a tu nombre. Lo que pasa es que se anota en el registro de la propiedad una anotación que es la hipoteca, que es que esa casa que es tuya, es más, puedes venderla, es más, puedes alquilarla y mucha gente ha comprado casas con créditos hipotecarios no para vivir sino para alquilar y con el precio de la renta está amortizando el capital que ha cogido en préstamo. Entonces, esa casa es tuya hasta tal punto que puedes vivir, que puedes alquilarla o que puedes cederla a otro gratuitamente y decir, oye, pues te la dejo simplemente para que vivas en él. O sea, que la casa es tuya. Lo que pasa es que el banco tiene una anotación a su favor porque él es acreedor hipotecario y entonces, en el caso de que no se devuelva el capital prestado, que es la cantidad que está garantizado con la hipoteca, el banco ejecuta y ejecuta significa pues que procede a la venta en pública subasta del bien hipotecado, se cobra la carte que se le debe y tiene que devolver el resto al deudor hipotecante. El tema es amplísimo, por lo tanto, yo creo que mejor es emplazarle a un segundo programa porque nos queda muchísimo, nos queda el concepto de obligación, de patrimonio, las clases, de obligaciones y yo creo que es interesantísimo para todo aquel que nos escuche porque todo el mundo estamos inmersos en estos conceptos y los utilizamos y los vivimos. Sin duda ninguna, yo creo que forman parte de la realidad diaria, esto no es que sea solo para estudiantes de derecho, sino para cualquier persona que tenga una actividad normal y corriente y que tenga un poquito de curiosidad para saber un poco las claves de aquellos actos jurídicos que realiza algunas veces sin darse cuenta de todas sus consecuencias. Muchísimas gracias, profesor Fernández de Wuhan. Muchas gracias a la radio siempre y a usted en particular.